con 2.100 vagones de carga que se está extendiendo a lo largo de 30 kilómetros y se ha convertido en un elemento muy distintivo en el frente de Donetsk. Este sistema defensivo que está emplazado entre Olenipka y Volnovodka se ha erigido como un parapeto frente a la artillería y a los ataques aéreos, especialmente en un contexto donde las fuerzas de Ucrania enfrentan limitaciones en su suministro de municiones. Esta estrategia, que podría parecer tradicional o incluso anticuada, responde a una lógica militar precisa, proporcionar una barrera física que dificulte el avance ucraniano y por supuesto que absorba el impacto de los proyectiles.